Dios les bendiga hermanos y hermanas, sea el Señor con cada uno de nosotros este día de artículo 31, de inmediato quiero invitarles que podamos oír la palabra del Señor, en este día la vamos a tener, la palabra en el libro Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 13, en el versículo 14 al versículo 19, y le damos lectura en el nombre del Señor y dice así la palabra que Dios hoy, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él, Joás Rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, cargo de Israel y su gente de a caballo, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira, tira, y tirando a él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe, hasta consumirlos, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel la tuvo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces, y se detuvo, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora, solo tres veces derrotarás a Siria. Palabra del Señor, Dios bendiga su palabra este día, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, hermano, que nos habla nuevamente, nos habla en este libro de los reyes, y nos habla de este hombre maravilloso, este profeta extraordinario llamado Eliseo, profeta de Dios, aquel que recibió la doble porción del Espíritu, el Eliseo, había profetizado y se había manifestado el poder de Dios muchas veces, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, el poder de Dios se manifestaba, hermano, con las palabras del Eliseo. El Eliseo, la Biblia, tiene muchas manifestaciones del poder que Dios había conseguido a Eliseo. Miren, Eliseo divide las aguas del río Jordán con su manto, para que pudieran pasar en seco, gloria al Señor por aquello, sana el manantial, que era la fuente de agua de la ciudad de Bethel. Cuando maldice a estos 42 jóvenes, ¿ya? Estos jóvenes son devorados por los osos. Multiplica el aceite de la viuda, resucita al joven acostando sobre él, sanó a Nadam de la letra, etcétera. Podríamos mencionar tantas ocasiones en que Eliseo, hermano, actúa en la unción poderosa del Señor, en la unción poderosa del Espíritu Santo. Y en esta lectura que acabamos de leer, encontramos a este hombre de Dios en el ocaso de su vida. Lo encontramos, dice la palabra del Señor, que estaba enfermo, ya a costa de poder partir a los brazos de Dios. Estaba en una condición, hermano, en una condición de enfermedad, como dice el texto bíblico del versículo 14, dice que estaba en ese enfermo de la enfermedad de que murió. Estaba esperando el llamado por el Señor. Y en esta condición estaba, dice, cuando llega, hermano, el rey Coás, rey de Israel, y llega llorando, llega expresando el sentimiento, el sentimiento que todo hombre expresa cuando alguien está a punto de partir. Y Eliseo, hermano, estaba ahí en su lezo de muerte, su tiempo estaba casi cumplido, y llevó el rey, hermano, llorando, a la presencia de él para expresar mejor el sentimiento de dolor, de pena, de tristeza, de ver que este hombre de Dios tenía que partir. Pero, ¿saben? Es extraordinario. Es extraordinario, Eliseo, hermano. Porque cuando lo ve llegar, cuando lo ve llegar, hermano, ni siquiera lo saluda, ni siquiera le da tiempo a a que el hombre expresara el sentimiento de dolor, de angustia, de ver cómo Eliseo tenía que partir. Y lo detiene. Lo detiene. ¿Para qué? Para poder expresarle, hermano, a este hombre, expresarle o entregarle una nueva profecía. Es como decirle, detente, detente. No es tiempo de lamentaciones, no es tiempo de lágrimas, no es tiempo de venir a lamentar mi situación, sino que yo quiero, en mi situación de enfermerada, en mi situación, hermano, de partir a la presencia de Dios, yo quiero profetizarte hoy. Aleluya. Gloria al Señor. No hay tiempo, no hay tiempo para el Señor para hablarnos, ni no importa que estés a lo mejor en el ocaso de tu vida, no importa que estés a lo mejor en un tiempo de enfermedad, Dios puede usarte, Dios puede usarte para entregar la profecía a alguien que sea necesario que reciba la palabra del Señor. Hermano, Eliseo le habla al Rey Joás, le habla al Rey Joás y le dice, toma tu arco y la saeta o las flechas, llamémosle así, toma tu arco y las flechas y este rey lo hizo así y Eliseo puso su mano sobre las manos del rey y le dice, abre la ventana que va al oriente y lanza o dispara la flecha que es la flecha de la victoria sobre Siria y le está mostrando Eliseo lo que vio donde está entregando a este rey y luego volvió a pedirle que dispararan las flechas hacia la tierra y este hombre lo hizo tres veces y el profeta se molesta, hermano, se molesta porque se detuvo porque pareciera que él no estaba pensando en la victoria final, no estaba pensando en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, lo hace tres veces, tres veces, y le dice, si hubiera tirado cinco o seis, habría destruido a Siria para cien, para cien, pero este hombre lo hizo tres veces y la palabra del Señor le manda en el versículo veinticinco, en el versículo veinticinco, de este, este capítulo trece, dice, y volvió Joás hijo de Joacás y tomó de mano de Benjarab hijo de Asael las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel y se cumplió hermano se cumplió la profecía de Eliseo y le dijo porque has tirado tres veces tres veces solamente derrotarás a Siria hermano este profeta molesto porque el rey se había detenido este profeta molesto porque el rey no estaba convencido de lo que Dios estaba haciendo con él hoy el Señor está hablando a nosotros hoy la palabra de Dios te habla a ti y me habla a mí hoy la palabra de Dios no está a nosotros instando hermanos instando a tomar nuestro arco a tomar nuestras veces y me está diciendo que ya no es tiempo de lamentaciones ya no es tiempo de llorar ya no es tiempo de estar en angustia en tristeza en pena en angustia y pena y en lágrimas no es tiempo de oír profecías es tiempo de profetizar es tiempo de comenzar a creer hermano en la palabra es tiempo de comenzar a creer en el mensaje es tiempo de comenzar a creer en lo que Dios puede hacer por usted por mí por nosotros es tiempo de comenzar a creer en la palabra del Señor es tiempo de comenzar a leer la Biblia es tiempo de ponernos de ponernos en la oración es tiempo de colocarnos de parte de Dios los planes de Dios son tremendos para usted mi hermano las penas las fristezas quedarán atrás es tiempo de oír es tiempo de oír al Señor es tiempo de poner atención al Señor es tiempo de poder obedecer al Señor y es tiempo de comenzar hermano tomarnos de la mano de Dios para cumplir lo que Dios tenga que hacer con nosotros y entonces hoy yo te digo hermano hermana hoy yo te digo hermana hermano hoy yo te digo que abra la ventana y atrévete a lanzar la flecha de la victoria abramos nuestras ventanas y tomemos nuestro arco y tomemos nuestras flechas que la mano de Dios estará nuestra mano para poder lanzar la flecha de la victoria Dios sabe lo que nos está faltando hoy Dios sabe lo que estamos pasando Dios sabe lo que estamos viviendo Dios conoce la situación que vivimos hoy pero hoy me va a dar algo nuevo algo próspero algo extraordinario si a lo mejor has perdido el trabajo has perdido la fuente laboral has perdido tu ingreso el Señor tiene algo nuevo para ti para mí para nosotros pero no es tiempo de de lamentaciones no es tiempo de lágrimas no es tiempo de de tener que estar de caído no es tiempo de abrir las ventanas y comenzar a tirar la flecha que Dios pone en nuestra mano bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea la palabra de Dios y bendito aquel que abre la ventana bendito aquel que abre las ventanas hermano mire no fue el profeta que abrió la ventana para que Juan pudiera tirar la flecha no fue el mismo que el rey para que pudiera recibir la bendición así que si quieres recibir la bendición de Dios mi querido hermano te digo hoy que tienes que abrir tu ventana si quieres recibir la victoria te invito hoy que abre tu ventana y Dios derramará la bendición sobre bendición en tu vida si nosotros somos hombres y mujeres creyentes en la palabra si nosotros hoy estamos creyendo la palabra del Señor arriba de la ventana tomaremos nuestras feces en el nombre del Señor por fe y la lanzaremos para derrotar para derrotar hermano toda la dificultad que esté rodeando nuestra vida bendito sea el Señor Dios está con nosotros Dios está contigo Dios está con cada uno de aquellos que le han creído la palabra y por ello te digo hoy prepárate para lanzar tus flechas prepárate para lanzar tus flechas contra quien contra nuestro enemigo porque Satanás a eso todo para robar tu bendición hermano el innombrar a eso todo para robar tu bendición para que puedas vivir el día malo y que en el día malo puedas sentirte derrotado y es en este día malo es cuando tenemos que mirar a la armadura del Señor y tenemos que ser hermanos de la armadura de Dios por ello te digo hoy para que lleves frutos para que puedas alcanzar la bendición del Señor te digo hoy que es tiempo de tomar tu flecha y tu arco porque la mano de Dios estará en tu mano y como la mano de Dios estará en tu mano esa flecha será en el blanco y ese blanco será la victoria para ti mi hermano pues entonces te digo hoy toma tu arco y tus flechas de fe que Dios pondrá su mano sobre la tuya y la dirigirá para que alcance la victoria del Señor el versículo 17 dice abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque irás a los sirios en la fe hasta consumirlo bendito sea el Señor que era Siria hermano Siria era el opositor de Israel que había traído dolor había traído muerte que había traído destrucción a Israel miseria pobreza muerte y lamentaciones había traído Siria Eliseo en su estado agónico de muerte le profetiza y la invita a lanzar la fresa contra Siria porque sabía que la mano de Dios la dirigiría que el dolor se acabaría que las lamentaciones se acabarían que la pobreza se acabarían que la muerte ya no vendría y que la enfermedad se acabaría en nuestra vida por eso hoy hermano y hermana veanlo en la óptica espiritual toma tu flecha toma tu arco deja que la mano de Dios esté en tu mano y lánzala para derrotar la pobreza el dolor la enfermedad para derrotar hermano aquellos que aquellas puertas que se han cerrado para no encontrar trabajo para derrotar aquellas puertas que se han cerrado para tener nuevas oportunidades para poder abrir aquellas puertas que necesitas hoy te digo hoy domingo hermano y hermana lanzarán las flechas en el nombre del Señor y las puertas se abrirán y las ventanas de los cielos se abrirán para que caiga bendición en tu vida y tu vida alcanzará la victoria que Dios te va a dar en este día que la bendición del Señor está contigo y estará contigo por siempre porque Cristo el Señor guiará tu vida mi querido hermano mi querida hermana hoy no es tiempo de lamentaciones hoy no es tiempo de lágrimas hoy no es tiempo de lamentarte hoy es tiempo de mirar la victoria que Dios el Señor te dará cuando tú tomes por fe hermano las flechas y el arco y abres ventanas y comiences a lanzar en aquellas cosas que todavía no se han resuelto en tu vida que el Señor bendiga tu vida y mi vida y la iglesia del Señor estará confiada y segura en las manos de Cristo el Salvador cuando comencemos a creer en la profecía y en la palabra del Señor que la paz de Dios reine tu vida la paz de Dios reine en tu hogar y el amor de Cristo estará contigo cada día Padre te doy gracias por esta palabra gracias por la hermosa palabra que usted nos ha dado Señor permítenos tener la fe suficiente Señor permítenos Señor confiar en usted en este tiempo Señor de pandemia en este tiempo de dificultad en este tiempo en que muchos han ido perdiendo la fuente laboral en este tiempo en que muchos han perdido sus ingresos Padre amado permítenos Señor a seguir creyendo y confiando que todas estas cosas serán derrotadas en el nombre de Dios en el nombre de Cristo nuestro Salvador ¿por qué? porque hemos creído en usted porque hemos puesto la confianza en usted Señor y en este día hemos tomado nuestro barco hemos tomado las flechas hemos abierto la ventana y hemos lanzado esta flecha de victoria para vencer y para salir victoriosos de toda esta situación en que estamos viviendo que la paz del Señor reine inunde inunde tu casa tu hogar tu familia en el nombre de Cristo amén y amén amén Amén.